Ya, ya no lo intentes, nada es igual Un día te olvidaré No sé si eres el mismo de ayer Y no lo sabré Todo es gris, me falta la voz No puedo entender lo que el tiempo escribió Y aunque sé que es lo mejor Hoy me cuesta tanto decirnos adiós Y no quiero volver a encontrarte otra vez Y prefiero dar la vuelta y negar lo que fue No quiero volverte a oír No quiero correr el riesgo A lo mejor me equivoco y si hablamos yo vuelvo a caer Sé que estoy mejor sin ti Sé que va a cuidarme el tiempo Y si me caigo no importa Me paro y empiezo otra vez Y empiezo otra vez Ya, ya no te engañes No insistas más Un día me olvidarás Y tantas promesas que no cumplirás No van a importar Y no quiero volver a encontrarte otra vez Y prefiero dar la vuelta y negar lo que fue No quiero volverte a oír No quiero volverte a oír No quiero correr el riesgo A lo mejor me equivoco y si hablamos yo vuelvo a caer Sé que estoy mejor sin ti Sé que va a cuidarme el tiempo Y si me caigo no importa Me paro y empiezo otra vez Volverte a oír Volverte a oír No iré el riesgo No, ya no estoy mejor sin ti Me voy a resolver y no puedo volverte a oír No puedo volverte a oír No puedo volverte a oír No puedo correr el riesgo No puedo correr el riesgo No puedo volverte a oír A lo mejor me equivoco y si hablamos yo vuelvo a caer Sé que estoy mejor sin ti, sé que va a cuidarme el tiempo Y si me caigo no importa, me paro y empiezo otra vez Y empiezo otra vez Y empiezo otra vez